La inauguración del Diplomado de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional se llevó a cabo en el Departamento de Totonicapán, dirigido a los miembros de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional CODESAN. El acto inicial contó con la participación del Presidente de la CODESAN y Gobernador Departamental, Juan Eugenio Yash, los Delegados Regional y Departamental de SESAN, representante de Funcafé, coordinador de INCOPAS y el Director del Área de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El diplomado se coordinó en la CODESAN y se lleva a cabo con el apoyo del proyecto Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle de Guatemala y la ejecución de Funcafé.